Hoy aprenderemos, vamos a conocer sobre protocolos de sanidad, palabras de cortesía y figuras geométricas. ¡Aprender la tele! Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Me imagino que bien, ¿verdad? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Aprender la Tele. Y te quiero decir algo, recuerda que si tú estás en segundo, tercero o cuarto de básica, es decir, tienes entre 6, 7 y 8 años, ¡este es tu programa! ¿Ah, qué tal? ¿Si ven lo que tengo aquí? Este es el círculo de autoestima, mi círculo de autoestima. Yo lo dibujé y puse estas palabras por una sencilla razón. Les voy a contar algo. El día de hoy me desperté un poco triste. Sí, no un poco, bastante triste, porque recordé que aún seguimos en este problema de la pandemia y quisiera realmente ya poder salir a ver a mis amigos. Y compartir con ellos, jugar, hablar, no sé, tantas cosas que quedaron por hacer y no podemos. Me encantaría también que ya salgamos de todo esto. Sí, pero no, todavía no. Así que me sentí súper mal. Entonces decidí llamar a mi amiga Jessy. Le conté lo que me estaba pasando y me dijo, tranquilo, no pasa nada. Y empezó a decir un montón de cosas bonitas sobre mí. Tranquilo, si tú eres buena persona, eres chévere. Yo le dije, no, no me digas eso, que por ahora no me siento tan bien. Y ella me dijo, hagamos algo. ¿Recuerdas eso que nos enseñaron en la escuela? El círculo de autoestima. Y yo le dije, por supuesto. Me dijo, hazlo. A ver cómo te sientes. Y aquí está. Lo dibujé y puse algunas palabras que dicen cómo soy. Y ahora me siento un poco mejor. ¡Ajá! Sí, me siento alegre. Sí, porque fui sincero conmigo mismo. ¡Ajá! Estoy animado porque soy un buen amigo. Y Jessy también es una buena amiga. ¡Ay, gracias! Muchísimas gracias. Ahora me siento mejor porque me conozco a mí mismo. ¡Ajá! Por eso, creo que este es el momento preciso para presentar, por supuesto, a quien nos puede ayudar también el día de hoy en nuestra clase. ¡La profesora Carla! ¡Hola, Pancho! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Qué excelente actividad! Muy bonita. ¿Me gustó? Hermosa. Le voy a contar, profe. Lo que pasa es que me sentía un poquito mal. Entonces hice este círculo de autoestima para recordarme a mí mismo que sí valgo la pena en este mundo. ¡Qué bien! ¡Qué buen ejercicio! Y de esos tenemos algunos. Así que, vamos a empezar. ¡Vamos a empezar! Miren lo que tengo aquí. ¿Saben lo que es? Es una varita mágica. Porque el día de hoy vamos a buscar palabras que están escondidas aquí. Yo las escondí muy tempranito. Son palabras de cortesía. ¿Han escuchado esas palabras? ¿Ustedes creen que son importantes? Vamos a descubrirlas. A ver si ustedes la conocen. A ver, ayúdenme a buscar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Prim! ¡Muy bien! Miren lo que acabo de encontrar. Con mucho gusto. Vamos a pegarla por acá. ¡Wow! Con mucho gusto. ¿Cuándo han escuchado esa palabra? ¿En qué momento? ¿La han escuchado? A mí me encanta eso cuando me dicen. Con mucho gusto le ayudo. ¡Perfecto! Busquemos más, busquemos más. ¿Dónde hay más? ¡Uy! ¡Prim! ¡Wow! ¡Encontré una! ¡Miren! Muy amable. ¡Muy amable! ¿La han usado? ¡Mmm! En ocasiones. Vamos a seguir buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acá! ¡Prim! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Encontramos otra! ¿Qué dice aquí? Disculpe. Muy bien. ¿La han usado? Es importante disculparse. Recuerden, no todos somos perfectos y siempre nos equivocamos. Y lo importante es disculparnos. Ok. Busquemos más. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Mmm! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Acá! ¡Acá! ¡Wow! Encontré una palabra que me encanta. Ayúdenme a leer. Buenos días. Buenos días. Qué importante es en la mañana agradecer porque vemos otra vez la luz del sol. Porque es un nuevo día. Y dar las gracias es una forma de decir también buenos días. Vamos a buscar otra. Otra, otra, otra. ¡Ah! ¡Blam, blam, 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 blam! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Ajá! ¡Mmm! Una de mis palabras favoritas de cortesía. Por favor. ¿Cuándo debemos usar esta palabra? ¿Cuándo la usan? ¿Mmm? ¿Cuando alguien le comparte algo? ¿Cuando ustedes necesitan pedir algo? ¿Sí? Muy bien. Por favor. Busquemos otra palabra. ¡Ara, ara, 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 ara! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Escondida! ¡Ah! ¡Ajá! Aquí está mi última palabra de cortesía del día de hoy. ¿Qué dice? ¿Puedo ayudar? ¡Guau! Muy bien. ¿Ustedes han ofrecido su ayuda? Es importante ser solidarios, ser empáticos. Y decir, ¿puedo ayudar? Es una forma también de un valor de cortesía. ¡Perfecto! Miren. Chicos, ayúdenme a leer las palabras que hemos encontrado. Permiso. Con mucho gusto. Muy amable. Disculpe. Buenos días. Por favor. Puedo ayudar. ¿Por qué creen que esas palabras son tan importantes? ¿Por qué creen ustedes? ¡Ah! En este momento, en la situación que estamos, ¿será que son importantes? ¡Ah! ¿Será que son muy importantes? ¿Son valiosas estas palabras? ¡Sí! ¿Cuándo ustedes las usan? ¿En casa? ¿Cuándo salen? ¿Cuándo ven una persona importante para ustedes? Sí. Recuerden que esta semana vamos a atrapar las emociones y ahora vamos a jugar con las palabras de cort... ¡Pancho! ¡Wow! Encontré una palabra para decírsela a usted. ¿Cuál? Gracias. ¡Ay! Gracias, Pancho. ¡Me dijo gracias otra vez! ¿Por qué estás agradecido tú? Porque con sus explicaciones, nosotros cada vez entendemos mucho más. ¡Qué bueno, Pancho! Y les contaba a los niños y niñas en casa que hoy vamos a seguir atrapando emociones. ¿Qué? Porque durante toda la semana estamos buscando emociones. Pero además, vamos a ver cómo estas palabras de cortesía son tan importantes en estos momentos. ¡Importantísimo! ¡Muy bien! ¡Listos, Pancho! ¡A trabajar! ¡A trabajar! Chicos, ¿por qué será tan importante conservar las palabras de cortesía en estos momentos? Profe, pero hagamos algo primero. ¿Qué? ¿Qué le parece si averiguamos qué es cortesía? ¡Ah, muy buena idea! ¡Webster! Ñaño, ¿qué es cortesía? Cortesía, demostración, afecto, respeto o atención de una persona hacia otra. Primero vamos a aprender a hacer algo muy divertido, plastilina casera. ¡Wow! ¡Hermoso! Ajá. Esta plastilina la pueden hacer ustedes en casa. Tiene ingredientes muy fáciles y la pueden guardar. ¡Maravilloso! Ya. Y el segundo reto para ustedes es que durante la actividad, Pancho y yo vamos a usar palabras de cortesía y ustedes las tienen que identificar. ¡Perfecto! Y vamos a llevar un puntaje. Así que traigan una hojita, traigan su cuaderno y cada uno va a poner su nombre. A ver, nos va a ayudar Pancho. Ponga su nombre de los participantes. Si ustedes quieren, pueden participar en casa también. A ver. Vamos a poner Profe Carla. Ya. Uy, casi se me dobla la hoja. Participante número uno. Eso. ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! Participante número dos. ¿Quién es? ¡Pancho! ¡Pancho! Muy bien. Listo. ¿Ya? Y cada vez que encontremos una palabra de cortesía, vamos a ponernos un punto. Profe, con otro color. Ya, muy bien. Yo voy a ser la encargada de registrar nuestro puntaje. Muy bien. Empezamos. Para hacer la plastilina necesitamos harina. Harina. Necesitamos sal. Sal. ¡Wow! Agua. Muy bien. Y si ustedes quieren darle diferente color, pueden usar colorante vegetal, o también pueden usar pintura, témpera, también les sirve. Sí, nos sirve. Ajá, también nos sirve. Muy bien. Vamos a usar un recipiente, Pancho. Muy bien. Ya, Pancho y ustedes van a hacer la masa al mismo tiempo. Vamos a poner toda la sal. Ya. Ya. Y lo importante es poner la misma cantidad de sal y la misma cantidad de harina. Así que, Pancho, vamos a medir que sea la misma cantidad de harina. Muy bien. Estás haciendo un excelente trabajo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, Pancho, por favor, vas a colocar... ¿Qué? ¿Qué usted? ¿Qué palabra usted? Por favor. Ah, una palabra de cortesía. Así que, la profe Carla tiene un punto. Tiene su primer punto. Tiene un punto. Ahí está. Gracias por recordármelo, profe. Uy. Otro punto. La palabra gracias. Muy bien. Qué hermoso. Tenemos, vamos, un empate. Dos puntos. Muy bien. Vamos a mezclar. ¿Con la mano, profe? Por favor, mezcle, mezcle. Vamos a mezclar, ya. Y ahora, permiso, Pancho. Claro que sí. Permiso. 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 Un punto para la profe Carla. Qué hermoso. Qué manera de respetarnos hablando palabras de cortesía. Muy bien. Ya. Permiso, yo te voy a poner el agua. Gracias, profe. Y tú vas a ir mezclando. Uy, gracias. Lo otro, gracias. A ver, ya. ¿Puedes mezclar? Claro que sí. Le voy a poner su punto a Pancho. Así te digo, tu poncho. No importa, le puede poner el Pancho al punto también. También. Vamos, un empate. Y lo importante, chicos, es que vamos a colocar poco a poco el agua. No mucho, porque tenemos que ir viendo que no se haga muy pegajosa. Ya. Si ya sientes que todo está mezclado, le sacamos a un lado. Si la masa se pega un poco, lo que hacemos es coger un poco de harina. A ver. Retiramos a un ladito. Listo. Ponle en la mesa. Ya. Yo te voy a ayudar. Ya. Y le ponemos y sigue mezclando. Me siento como si estuviera siendo un rico y delicioso pastel. Ah, casi, casi. Ya. Mezclamos, mezclamos. Y cuando la masa ya no se pegue a las manos, es porque está lista. Ah, de eso se trata. Ajá. ¿Qué te parece, Pancho? Me encanta, profe. ¿Tú crees que con lo que estás haciendo estás aprendiendo algo? Por supuesto. ¿O estás agilitando algo? Mire, estoy manejando todos los músculos de mis manos, de mis brazos y al mismo tiempo de mi cuerpo. Ah, y le cuento que esta es una actividad perfecta. Cuando ustedes se sientan aburridos o estén cansados, es una actividad muy divertida. Ya. Muy bien. Ahora, Pancho, me vas a hacer un favor. Claro. Ya. Ahora le repartimos en tres pedazos. Tres pedazos. Ajá. Tres pedazos. Un pedazo, dos pedazos y tres pedazos. Muy bien. Y ahora le vamos a poner el colorante. ¿Quieres que te ayude? ¿Puedo ayudarte? Claro que sí, profe. Ya. Gracias, Pancho. Gracias. Dijo gracias. Tengo otro punto. Lo que vamos a hacer es fácil. Le vamos a hacer una bolita. Ya. Ya. Le vamos a hacer en el centro un hueco con el dedo. Y ahí vamos a poner dos gotitas de colorante. No más. Dos nada más. Yo voy a usar la verde. ¿Tú qué color vas a usar, Pancho? Voy a utilizar el rojo. Ya. ¿Y ustedes qué van a usar? ¿Qué color? Dos gotitas. Una, dos. Ya. Y cerramos y le mezclamos. Ya. Una, dos. Ya. Muy bien. Y le mezclamos. Ya. Y mire. Va tornándose del color, también en este caso, de color verde. Igual, como el colorante y la pintura son líquido, si la masa comienza a hacerse pegajosa, solo lo que hacemos es ponerle un poco de harina. Ay, qué interesante. Listo. Encántate. Yo ya tengo mi masa. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien. Muy bien. Y creo que mi cuerpo, mi cerebro, están aprendiendo todo lo que usted me está diciendo. ¿Estás agradecido por eso? Estoy agradecido. Muchas gracias a la vida. Muchas gracias a la profe. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuántas gracias dijo? Tres veces. Gracias. Muy bien, Pancho. Tiene tres puntos. Una, dos, tres. Ajá. Miren. Vamos en un empate. Muy bien. Ahora, Pancho, ¿qué te parece si con esto hacemos algo? Porque esto es plastilina y podemos modelar. ¿Tú has escuchado de las líneas? Las. Sí, profe, pero me encantaría saber qué son realmente las líneas. Pregúnteme a nuestro amigo. Webster, ñaño, ¿qué son líneas? Una línea funciona como una sucesión continua de puntos trazados, como por un trazo o un guión. ¿Qué creen, chicos, que con esta línea podemos formar? ¿Qué podremos formar, Pancho? ¿Qué se te ocurre formar con una línea? Por ejemplo, una figura geométrica. ¡Guau! ¿Qué figura geométrica tiene líneas? Líneas. Creo que todas. ¿Todas? Pero distintos tipos de líneas. Ah, muy bien, Pancho. Por ejemplo, ¿qué figura se te ocurre en este momento? A mí me encanta la figura del cuadrado. ¿Ustedes conocen el cuadrado? ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? Cuatro lados. Y está formado por... Por, 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 ¿por qué? Por cuatro líneas. Así que a esta línea grande le vamos a separar en cuatro líneas iguales. Una, dos. ¿Cómo va? Muy bien, profe. Pancho está en la labor de panadero. Tiene una apariencia distinta, mire. ¡Ah, qué color tan bonito! Ajá. Ya, cuatro líneas. A ver, vamos a dividir en cuatro líneas. En cuatro líneas, profe. Listo. A ver, vamos a hacer. A ver, chicos, en casa también vamos a formar un cuadrado con cuatro lados y cuatro ángulos iguales. Mire, profe. ¡Uy, guau! Muy inteligente, Pancho. Me llevo mi línea verde. Formemos el cuadrado entonces. A ver, vamos, chicos, a formar el cuadrado en casa. Uno. Uno. Dos. Eso. Tres. Y cuatro. Muy bien. ¡Guau! Y ahora, ¿sabías que también las líneas, hay líneas rectas como las que acabamos de hacer? Ajá. Pero también hay líneas curvas. Líneas curvas. Ajá. A ver, ¿cuáles son una línea curva? A ver. Por ejemplo, una línea curva la podemos encontrar en un círculo. Uy, muy bien. Facilito. Un círculo. Una línea larga. Larga. Ya. Y vamos a cerrarla. Y vamos a hacer un círculo. Eso. Profe. Mande. Aquí tengo mi círculo. ¡Guau! Perfecto. Chicos, ¿cómo les fue? Bien. ¡Guau! Pancho, veamos nuestros puntajes. Ah, no, no, espera. Espera algo importante. ¿Qué pasó? Casi me olvido. Espérenme un momento. Esta masa, ustedes la pueden guardar durante 15 días. ¿Ya? Es una plastilina casera. Ustedes la van a guardar. La pueden guardar así por colores. En una fundita en su refri. Y esto les va a durar durante 15 días. Perfecto. Me encantó. Miremos los puntajes, profe. A ver, vamos a ver los puntajes. A ver, ayúdanos a contar, Pancho. Dice, Carla tiene 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Pancho tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me puedes ayudar, por favor, a escribir los puntajes? Claro que sí. Ah, yo dije, por favor. Ok. Pero ya acabamos el concurso. Ok. Dice, la profe Carla tiene 5 puntos. Muy bien. ¿Y? Y Pancho tiene, a ver, ven que para acá círculo un ratito, 5 puntos. Muy bien. Guau. 5, 5. ¿Qué aprendimos con esta actividad, Pancho? Profe, aprendí sobre las líneas. Aprendí sobre las figuras geométricas. Pero también aprendí mucho sobre las palabras de cortesía. Que son muy importantes en estos momentos. Recuerden, ¿ah? Así que, a usar todo lo que aprendieron y a ser corteses. Eso. Gracias, profe. Mire, otra. Gracias, Pancho. De nada. Muy bien, 2 puntos más. Por favor, ¿me puedo quedar con esto? Claro, vamos a guardar. Yo te ayudo a guardar. Le agradezco infinitamente. Y aprovechando esta situación de cortesía, yo necesito pedirte un favor. Encantado, profe. Gracias, Pancho. Pero, ¿sabes? Necesitamos algunas cosas, algunos alimentos. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el protocolo? ¿Para qué? Para salir a... Para salir. ¿Cuál es el protocolo de seguridad? Profes, muy importante. Yo lo vi con usted. Lo conozco. Primero, debemos lavarnos las manos con agua y con jabón. Muy bien. Luego, nos ponemos la mascarilla de seguridad. Si tenemos, un traje de bioseguridad. Y si no lo tenemos, podemos utilizar algo que tenga la manga larga. O sea, no debemos andar descubiertos. Inclusive una gorra. Ajá. Es importantísimo lo que acabas de decir. Pero hay algo en el protocolo de seguridad que es muy, muy importante. ¿Qué? En una familia, ¿cuántas personas deberían salir? Es muy importante, como dice. Una sola persona por familia. Tú y yo no somos familia, pero estamos juntos en este espacio. Así que, ¿deberíamos salir los dos o debería ir una persona? No, no, no. Una sola persona. Nosotros tenemos esta familia de nuestro set. Así que, yo me propongo para salir. Gracias, Pancho, por ayudarme. Qué cortés que eres. Lo cortés no quita lo valiente. Ayudémosle a Pancho a equiparse. A ver, ¿qué tiene que llevar él para salir? Muy bien. Primero, debo, como dije, lavarme las manos con agua y con jabón. Yo ya lo hice hace un momento. Pero, para protección, mayor protección, alcohol. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora, procedemos a ponernos la mascarilla de seguridad. La tomamos por aquí, directo hacia las orejas y procuramos que esto vaya hacia abajo, que cubra toda esta parte y acá. Nuestra nariz, cubiertos. Recuerden que es importante cubrirse la nariz y la boca. Ajá. Y evitar tocarse la cara. Sí. Vamos a evitar tocarnos la cara. Exactamente. A continuación, nuestro traje de bioseguridad. Si no tenemos un traje de bioseguridad, ¿cómo lo dijimos, maestra? ¿Cómo lo dijimos? Podemos utilizar manga larga, cubrirnos todo el cuerpo. Ajá. Lo importante es que cuando vamos a la calle, nuestro cuerpo no está expuesto. Ajá. Ni de los pies, ni de los brazos. Así que usar zapatos deportivos, zapatos cerrados, medias y también un buzo de manga larga. Ajá. Muy importante, Pancho. Está equipado. También, si ustedes tienen en casa, y sobre todo las mujeres que tenemos cabello largo, es importante recogernos y podemos usar un agor para mayor seguridad. Ajá. Ajá. Muy bien. ¿Listo? Listo, profe. Ajá. Pancho, hoy día estás súper equipado. O una cosita más. Para tener mayor cuidado, voy a llevar mi botellita de gel para cuando la necesite y no pueda lavarme las manos con agua y jabón. También puedes llevar una botellita de alcohol, también. Exactamente. Muy bien. Y, profe, para ayudar a nuestro planeta, voy a hacer las compras en un bolso reciclable. Perfecto. ¿Estás listo? Listísimo. ¿Están listos, chicos? Muy bien. Gracias, Pancho. Yo te espero aquí. ¡Besí! ¡A vender! Ya llegaste. ¿Cómo te fue, Pancho? Más o menos, profe. Más o menos. Uy, por tu expresión veo que te pasa algo. Sí, es que tengo que serles sinceros, profe. Estoy muy molesto. Estoy muy enojado porque la gente no cumple las medidas de seguridad. Espera, espérame. Tengo la impresión de que tus emociones están a punto de desbordar. A punto, a punto, a punto. A ver, espera. Vamos a dejar a un lado la bolsita de compras. Está bien. Porque para entendernos necesitamos volver a la calma. ¿Qué debemos hacer para volver a la calma? Yo sé que usted me dijo, profe, que debo respirar, pero ya no me funciona ni la del flamingo ni la de la lechuza. No me funciona ninguno. Pero yo me sé otra y estoy segura que esa te va a gustar. A ver, chicos, en casa. Vamos a mostrar la mano. ¿Ya? Y cada uno de nuestros dedos va a ser una montaña. Te vas a concentrar en cada uno de estos dedos. Efecto. Cada vez que subimos la montaña, inhalamos. A ver. Y cuando bajamos, exhalamos. A ver, sube la montaña, inhala. Sube la montaña, inhalo. Bajo, exhalo. El guaguapichincha. Subo la montaña, inhalo. Bajo la montaña. El cotopaxi. Subo la montaña. Bajo la montaña. El chiforazo. Subo la montaña. Exhalo, bajo la montaña. Las ilinizas. Subo la montaña. Bajo la montaña. El cariwairazo. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, profe. Gracias, gracias, muchas gracias. Y gracias a ti, porque nos enseñaste algo de geografía también del Ecuador. Ahora sí, que tienes tus emociones controladas, estás calmado, cuéntanos, ¿cómo te fue? Bien, hice las compras, bueno, no me acuerdo de las personas que, pero bueno, me fue muy bien. ¿Y sabe qué es lo que hice, profe? El momento de llegar hacia acá, hacia el set, cumplí el protocolo de seguridad. Las reglas. Exactamente. A ver, ¿cuáles fueron? Llegué, me saqué mi traje de bioseguridad. Así ya no estás con el traje. Ya no, lo puse ahí hasta poder lavarlo. Muy bien. Luego entré, me lavé las manos con agua y con jabón. Perfecto, ¿qué más? Y aquí estoy. ¿Y las compras? Ah, sí, por supuesto, también lavé las compras con agua y con jabón. Ah, es muy importante que si traemos algo de la calle, primero lo desinfectemos con agua y jabón. Pero para asegurarnos, ¿qué te parece si también desinfectamos con un poco de alcohol? No se diga más. A ver, entonces, a ver, veamos qué trajiste. ¿Listo? ¿Me puedes pasar, por favor, el alcohol? Claro que sí. Gracias, ya, vamos a trabajar en equipo. A ver, vamos a ver. Mire, porque usted me dijo que necesitaba esto, podemos desinfectar. Ya, muy bien. Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Creen que será prudente que los niños y niñas salgan a hacer las compras en estos momentos? No, 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 no. Como hace un momento dijimos, es muy importante que solo salga un miembro de la familia, en especial un miembro adulto. No pueden salir los niños, las niñas, ni tampoco las personas de la tercera edad. Entonces, ¿cómo pueden ayudar los niños y niñas en casa? Ay, eso es hermoso. Ustedes podrían ayudar, como está haciendo la profe, a desinfectar, ah, no, a desinfectar el gel desinfectante. Estamos listos, profe. Ya, estamos listos, muy bien. Estamos listos. Ya, entonces ustedes pueden ayudar en esta parte. Cuando todo está limpio, pueden ayudar a guardar. Desinfectar. Ah, y por supuesto, a guardar. Qué lindo, ayudar a la familia. Ay, bien, misión cumplida. ¿Listo? Cumpliste todo el protocolo de seguridad. Pancho está sano, yo también estoy sana, así que ahora sí vamos a guardar. Profe, por favor, porque esto tenemos como... Pero después me tiene que ayudar para resolver mis emociones. Profe, tenemos que atrapar nuestra emoción. Ah, el proyecto de la semana. Estamos atrapando emociones en todas las acciones y en todo lo que hacemos. ¿Qué emoción te visito hoy? Ah, profe, la emoción de la ira. Ah, Pancho ya nos contó por qué sentía tonta ira. Y ustedes, chicos y chicas en casa, ¿qué emoción les visita? Usualmente, cuando una persona tiene que salir, porque a veces tenemos que salir por hacer compras o porque hay que trabajar, ¿cómo se sienten ustedes en casa? Ah, yo me imagino que en casa se sienten un poco tristes cuando alguien se va, preocupados por ese alguien que se va. Mmm, justo. Lo que me pasó a mí, cuando tú te fuiste, yo me sentí un poco triste, preocupada, exacto. Pero me ayuda mucho leer o escuchar música. Así pasa el tiempo y tú ya regresaste muy rápido. Así que lo importante es canalizar esas emociones. Canalizar. Así que, chicos, por favor, traigan su mariquita, traigan sus colores, pueden dibujarla, pueden recortarla y vamos a pintar con la emoción que hoy les visitó. ¿Ya? Perfecto. A ver, Pancho, ¿qué color quieres tú? A mí me tocaría el color rojo, que es el que pusimos la mariquita de la ira. Muy bien, ¿ya? Y yo voy a pintar del color turquesa, porque es el color de la mariquita de la tristeza, que fue la emoción que me visitó hoy. Exactamente. Muy bien. ¿Por qué crees, Pancho, que son tan importantes las emociones? Profe, porque con ellas podemos nosotros sobrellevar nuestra vida. Por ejemplo, imagines si no tuviéramos emociones. Seríamos un cero, todo el tiempo neutro. Sin decir, pensar, hacer nada. Ajá. ¿Crees que alguna emoción es mala o es buena? Profe, todas las emociones son válidas para nosotros poder aprender a ser mejores seres humanos. Lo importante es que estas emociones no se desborden. Ajá. Porque cuando se desbordan, tal vez tú puedes herir con palabras o con acciones a otra persona. Exactamente. ¿Y qué podemos hacer para que no se desborden? El ejercicio que usted me ayudó, respirar, calmarnos, tomar el control de la situación, conversar, dialogar. Así salimos de los problemas. Ajá. Sobre todo en estos momentos en los que tenemos que estar en casa, protegidos, no podemos estar en contacto con muchos de nuestros seres queridos, es importante canalizar nuestras emociones. Ahora, detrás de esa mariquita, vamos a escribir qué fue lo que te causó esa emoción. Perfecto. ¿Qué les causa esa emoción? ¿Qué acción? ¿Qué momento? ¿Qué lugar? ¿Ya? Muy bien, peques. Chicos y chicas, estamos listos. Ajá. Este proyecto está casi, casi, casi terminado. Ajá. Miren, quedó hermosa. Ajá. Yo remarqué la palabra ira para acordarme que ese día tuve ira, pero me calmé. Ajá. Ya, muy bien. Hay que recordar los protocolos de seguridad. Hoy Pancho los cumplió muy, muy bien y por eso él está sano y también las personas que lo rodean. Muy bien. Choque de mariquitas. Choque de mariquitas. A guardarlas, ¿ya? A volar. Voy a terminar de escribir. Me encantó la actividad que hicimos con nuestras manos. Esto de hacer una plastilina casera y dar forma. Eso se llama modelar. Y es una actividad artística. A través del arte, nosotros podemos adquirir un montón de conocimientos. Así que es muy importante trabajar con las manos. Y con el arte también podemos expresar nuestras emociones. Ajá. Y además, aprender. Como hoy, aprendimos acerca de los protocolos de sanidad. Lo importante que es para mantenernos toda nuestra familia sanos y seguros. Exacto. Las palabras de cortesía también, profe. No se olviden. Importantísimas en esta época. Muchas gracias por decírmelas. Ajá. Gracias, Pancho, por escucharme. Ajá. Y a ustedes, chicos, gracias por estar conectados con nosotros. Esto es Aprender la Tele. Hoy se acabó el programa, pero volveremos con otro. ¡Nos vemos! Aprender la Tele. Aprender la Tele.